Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal. Como estaréis viendo en el título, Sony no puede tener lo que Microsoft posee. Menudas declaraciones de uno de los ex directivos de Bethesda, ni más ni menos. Atentos a estas declaraciones porque tienen bastante chicha, vamos a verla y vamos a ver un par de noticias relacionadas. Vamos a ver en pantalla, Sony no puede tener lo que Microsoft posee, dice el fundador original de Bethesda. Christopher Webber, fundador original de Bethesda, ha concedido una entrevista en la que habla acerca de la adquisición de Zenimax por parte de Microsoft, entendiéndola como un movimiento contra Sony. Creo que lo entiende él y lo entendemos todos, ¿verdad? Que ha sido un movimiento en respuesta. Vamos a ver por aquí qué más dice. Cuando Microsoft anunció la adquisición de Zenimax, compañía matriz de Bethesda, Software, por 7.500 millones de dólares, toda la industria se sacudió. Efectivamente, lo hablamos aquí y lo dijimos, la noticia del año. Menudas noticias que están saliendo a raíz de esa transacción. Esta es una de ellas, por ejemplo. Toda la industria se sacudió. Una compra de tal tamaño dejó un curioso panorama en el que, por ahora, la compañía de Xbox posee multitud de icónicas sagas del videojuego y no menos grandes estudios de desarrollo. Hoy, Christopher Webber, fundador original de Bethesda, ha concedido una entrevista en la que habla acerca de este acuerdo. Webber ya no está en la compañía. Abandonó Bethesda en 2002. Pero, aun así, sus palabras han de ser tenidas muy en cuenta por la importancia vertebradora que tuvo en la fundación del estudio y su íntima relación con su desarrollo. El exdirectivo asegura, en la entrevista concedida a Inverse, que los más beneficiados por este acuerdo serán los usuarios de todo el mundo. Mirad tú vosotros lo que dice este señor, exdirectivo de Bethesda, precisamente. Fijaos lo que está diciendo. Los que más van a salir beneficiados son los usuarios de todo el mundo. Ni más ni menos. Te lo está diciendo un exdirectivo. Ya a este hombre, Bethesda, podemos decir que ni le va ni le viene, no está metido en el ajo ya. Pero, aun así, las palabras de este hombre hay que tenerlas en cuenta. Fue uno de sus fundadores. Y él mismo lo dice. Esto no tiene por qué ser malo. Esto tiene que ser buenas noticias para todos los jugadores del mundo. Me parece muy bien estas declaraciones. El tipo no tiene pelos en la lengua. Vamos a verlo ahora. Una jugada contra Sony de cara a la nueva generación, según Weber. Si la estrategia funciona, será un contraataque brillante contra Sony. Los usuarios de todo el mundo serán beneficiarios finales de este acuerdo. Les deseo lo mejor, dice Christopher Weber en sus declaraciones. Unas palabras en las que siempre apunta a la compra de Zenimax como una estrategia de Microsoft de cara a sacar ventaja durante la próxima generación de consolas. Precisamente, el fundador de Bethesda hace mención a una situación anterior que, para él, es muy similar. La adquisición de Bungie actuó como un importante detonante para el éxito de la primera Xbox. Dependiendo de lo que tarde Bethesda en adaptarse a las formas de Microsoft, sospecho que Microsoft está repasando sus jugadas y busca repetir uno de sus mejores movimientos. Lo equipara a la compra de Bungie en su momento, imaginaos. Dice en la entrevista, vamos a ver qué más nos dice. Y es que para Weber, la compra de Bethesda ha sido un golpe en la mesa de Microsoft de cara al estreno de Xbox Series X y Series S, que tendrá lugar el 10 de noviembre en España. Creo que no es ningún accidente que este anuncio se produjo tan cerca de la presentación de PlayStation 5 de Sony. Este hombre lo tiene muy claro y sabe que fue una respuesta a ese evento que dio PlayStation 5. Fue prácticamente una respuesta directa. Empezó a ver muchísimo caos, lo comentamos aquí en el canal. Todo el caos, toda la debacle que salió a raíz de ese evento. Y salió Phil Spencer y dice, cuatro palabritas y venga, todo el mundo contento. Sí, señor. Vamos a ver qué más nos dice por aquí. Creo que no es ningún accidente que se presentara cerca del evento de PlayStation 5, haciendo referencia al último evento de la compañía. Y continúa, hay un número limitado de creadores AAA con experiencia. Y Sony no puede tener lo que Microsoft posee. Así de claro y así de rotundo termina sus palabras. Este hombre no tiene pelos en la lengua. Y me gusta la gente así. Me gusta la gente que diga las cosas como son. Ni más ni menos. Y hablando de cosas que jamás va a poder poseer PlayStation 5, de cosas que no puede tener Sony, vamos a ver la siguiente noticia que ha salido recientemente. Ya se están llenando los titulares con esta noticia. Demon's Souls corre a 1440p y 60 FPS en modo rendimiento, con carga instantánea. Y resulta que aquí tenemos algo parecido a lo que estábamos comentando en el vídeo de ayer de Resident Evil 8, ¿verdad? En el que se decía que no podía con los 4K 60 frames. Ahora están anunciando Demon's Soul Remake, ¿vale? Pinta genial, el juego pinta genial, todo hay que decirlo. Pero resulta que cuando vamos a ver las mediciones técnicas, y ni más ni menos que por Digital Foundry. Ojo, esto lo ha dicho Digital Foundry. Grandes expertos, que luego la prensa los ha tomado como referencia infinidad de veces para hacer la gran comparación 1080 vs 900p, y la recordaréis todos, hay cientos de ejemplos, ¿verdad? Pues han tomado, otra vez de ejemplo a Digital Foundry, porque ellos aseguran lo siguiente. Que el videojuego estaba corriendo cuando nos lo enseñaron a 1440p y 60 FPS, que dicen que es un modo rendimiento. Ojo, vamos a ver lo que nos ponen por aquí. El juego de PlayStation 5 cuenta incluso con carga instantánea, lo que no importará esperar para reaparecer al morir. No tendrás descanso. Recordaros el showcase de PlayStation 5 del pasado 16 de septiembre, esa noche se pudieron ver muchas cosas por primera vez, ya sean nuevos juegos o gameplay inédito, de títulos ya anunciados. Uno de estos gameplays fue el de Demon's Soul Remake, un título que está siendo desarrollado en colaboración por Bluepoint y PlayStation Japan Studios. Pocos días después ya tuvimos la primera comparativa en movimiento. Entre el juego, allá por 2010, cuando se estrenó en PlayStation 3, y lo que se pudo ver durante el showcase de PlayStation 5 para la nueva consola de Sony. Aunque hay que tener en cuenta que lo visto puede variar un poco antes del estreno del juego, ya que es uno de los juegos que llegarán junto a la consola el día de lanzamiento de PlayStation 5. Te están diciendo que este va a ser un juego de lanzamiento, ojo, y directamente pensado para PlayStation 5. Aquí no estamos hablando de que va a ser un juego intergeneracional, ¿vale? Pero ¿qué pasa cuando ya el juego está oficialmente en movimiento? Pues desde Digital Foundry han hecho un concienciudo análisis de todo lo que podéis ver justo encima de estas líneas de gameplay. Esto fue lo que se mostró para sorpresa de muchos durante el PlayStation 5 Showcase. Han descubierto que el juego estaba funcionando en 1440p nativos, además de 60 FPS estables. Pero llegaron a la conclusión de que estaban en un modo rendimiento, en modo gráficos en 4K configurado en el juego. ¿Esto cómo va a estar a 4K si bien me estás diciendo que estaba a 1440p? Pero bueno, dicen que hay un modo 4K. El juego no parece tener raytracing, pero han notado que el salto de la tecnología es más que notable. Además de ser el Souls más vanguardista. Ok, esto es algo que ya se sabía, pero también han notado que los tiempos de carga son apenas un segundo. Recordando que la versión de PlayStation 3 eran de 11 segundos. Esto va a ser, obviamente, algo muy importante para el juego, ya que aquellos que se entren por primera vez tendrán que reaparecer muchas veces tras morir. Y aquí termina la noticia. Vale, aquí lo que vienen a decir es que el juego funciona literalmente a 1440p y 60 FPS, ¿de acuerdo? Luego hay mucha gente por ahí que también está diciendo que va a tener un modo normal, ¿vale? En el que el juego va a funcionar a 4K 30 FPS, escapado a 30 FPS. Eso es lo que se está diciendo por ahí. Pero oficialmente lo que te están diciendo es que el juego corría a 1440p y 60 FPS, que es ni más ni menos la resolución que habían dado para Xbox Series S. Y decían que precisamente Xbox Series S iba a lastrar la generación. Yo en el vídeo de ayer hablaba que PlayStation 5 iba a lastrar la generación. Mucha gente se lo tomó a mal. Pero es que el ejemplo estaba claro. Resident Evil 8 no podía correr a 4K o no pueden hacerlo correr a 4K 60 frames, visto lo visto que quieren o pretenden cambiarlo para sacarlo en la actual generación. Grandes noticias para los usuarios de actual generación, por supuesto. Pero ojo, esto que nos vendía Sony como una consola de nueva generación, que creían en las nuevas generaciones y todo esto, pues ya no es así. Una consola que puede hacer lastrar toda una generación y sus juegos propios, incluso como el Demon's Soul Remake, estamos viendo que tienen una resolución de 1440p, 60 FPS estables. No pueden alcanzar esos 4K 60 frames estables. Si no, no tendría ese otro modo que te está dando la prensa como solución, diciéndote, bueno, tranquilos, el juego sí se puede ver a 4K, pero capado a 30 FPS. O sea, te están dando a elegir varios modos como ya han anunciado para otros videojuegos. 1080 60 FPS o 4K 30 FPS. Y perdonadme, pero lo único nuevo de toda esa ecuación, os lo tengo que decir así, lo único nuevo de toda esa ecuación son los 60 FPS. Y esto en PlayStation 5. Eso es lo único nuevo. El resto ya lo podemos utilizar. El 1080 y el 4K, en teoría, no presumís muchos que PlayStation Pro va a 4K, pues en teoría, que no es así, pero bueno, en teoría, el 4K y el 1080, 30 FPS, ya lo tenéis, ya está en esta actual generación. Lo único nuevo son los 60 FPS. ¿Cómo se justifica entonces el precio de la videoconsola? Que valga lo mismo que la competencia, que Xbox Series X, cuando no puede ofrecer las mismas capacidades. Xbox Series X está demostrando, se sabe, que va a poder correr juegos a 4K, 60 FPS. En los juegos de actual generación, ¿vale? De Xbox One, ya han dicho que van a doblar los FPS, literalmente. Los que vayan a 30 pasarán a 60, y los que vayan a 60 pasarán a 30 directamente. Y las resoluciones en los juegos de actual generación se centrarán en el 4K. Por lo tanto, entiendo el precio. Explicadme vosotros la justificación del precio de PlayStation 5. Y como decía, mucha gente se lo tomó a mal ayer, lo que estaba comentando, que podría lastrar la generación, pero a fin de cuentas estamos viendo que PlayStation 5 no apunta, no puede cumplir lo que va a ser el estándar de la siguiente generación. Estaban hablando que el estándar de la próxima generación iba a ser 4K, 60 FPS. Eso es lo que estaba hablando todo el mundo, como estandarizar eso. Poner un estándar en los videojuegos. Y a partir de ahí, ir más para arriba. Bueno, pues estamos viendo con varios juegos, con Resident Evil 8, y con este caso, con Demon's Souls Remake, que no puede con el estándar de la siguiente generación, que en teoría debería ser 4K, 60 frames. No puede con esas resoluciones, no puede con eso. Entonces, por eso el video de ayer, por eso este video comentando, que podría lastrar una generación entera, y más viendo que sus propios juegos no saben optimizarlos a lo que sería el estándar de la siguiente generación. Por lo tanto, como digo, justificarme el precio, porque yo no lo entiendo. Una consola que no puede darte el estándar que apunta a la siguiente generación, ¿cómo puede tener el mismo precio de una consola que sí promete, y sí te va a dar ese estándar? 4K, 60 FPS. Por favor, explicármelo, porque yo no lo entiendo. Y bueno, grandes palabras de este señor, que decía que Sony no podría tener lo que Microsoft posee. Una gran verdad. Y bueno, comentar el tema de Demon's Souls, que es bastante interesante. Como digo, saber que estos videojuegos ya se están empezando a capar a sí mismos, porque la consola no puede apuntar al estándar que se había prefijado, las consolas de 4K, 60 FPS. No puede establecer esa norma, y por lo tanto se ve capado en ciertos aspectos. Te dan a elegir 1080, 60 FPS o 4K, 30 FPS. Cuando la competencia, no va a haber ningún problema en mover los juegos a 4K, 60 FPS, y veremos si no pueden llegar a más incluso. Y lo mejor de todo, lo mejor de todo, no os lo perdáis, no os lo perdáis. Que esta gente, yo no sé si os habéis fijado, pero esta gente te vende en la caja, ¿vale? En la caja de PlayStation 5, te vende que la consola va a 8K, ¿vale? Te vende que va a 8K. Pero sin embargo, los juegos tienen problemas para llegar a 4K, 60 FPS, y en la caja me pones 8K. Esto tiene que ser definitivamente una broma. Pero bueno, mucha gente se lo cree, mucha gente que no quiere ver. Y bueno, allá cada uno. Yo por aquí compartir estas noticias con vosotros. Como siempre, muchísimas gracias a todos y hasta la próxima.